compone y hace con sus fierritos y luego se le caen las pinzas para y luego que no se puede agachar no pues para todos hay mañana cuando la gente quiere trabajar y salir adelante verdad papá qué tal su el imán pero las ganas de trabajar no se le quitan papá no se me quita no se me quita yo sábado domingo y lunes y martes y todas las semanas viejo yo tengo mi radio ahí pero ya se jodió ya se le descompuso ya se le descompuso el cabrón tengo música pero pues nomás se acuerda los danzones que se aventaba la otra vez me estaba acordando papá de cuando de en el carro no pero hay en el celular sí ahí en el celular se puede traer oiga me estaba acordando papá de la primera de mayo la grabadora la bocina oiga me estaba acordando de la primera de mayo papá que se acuerda que ponía el tocadisco y las bocinas pero eran eran los riquillos de ahí eran los que teníamos música y televisión y yo cobraba para que vieran las caricaturas cobraba 20 centavos allá cuando vivíamos en la primera de mayo en parral cobraban para ver televisión sí es que eran los que tenían era la casa más bonita fíjate el que le hacía competencia era don pedro verdad papá con la música se acuerda de don pedro a este le van a poner el bluetooth ahora ahí está la corriente no pues ahí tiene todo eso tiene corriente mire ese cuadrito que está pero yo creo que está cargada la pila no de la bocina no no está cargado no 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 aquí viene el cable el cable de la bocina le preguntaba a Sanomé el cable de la bocina así o aquí sí los bailongos que que se aventaba cómo se llamaban aquellos carritos papá los que nos subía y nos llevaba allá a los cales por allá por Santa Rosa o cómo se llamaba por allá Rosario no no era un carrito que nos subía a Milo y a mí ah pues fue una de estas no 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 era un carrito que se jalaba y aquí oye su música y todo papá 94 años tiene yo decía que 90 papá y los discos allá para el anillo ahí la curva allá la presa ahí sí ahí me lo llevaba todo vámonos bien padre y nos llevaba se nos perdieron las llaves de la casa ahí era el teladena sí no lo volvimos a encontrar al valle de Allende también nos llevaba al valle a las cortes y luego yo me los perdía ahí andaba baile y baile en la pista y Reinalda ¿dónde está? pues allá andaba yo en la pista pero a baile y baile muy coqueta ya no baila sí cómo no ¿te gusta todo? ya te invito al baile me gusta el baile ponte a bailar tú para que te adelgaces oiga no me no me no me no me hace caso la invito a los bailes si no quiere no quiere el nombre del baile el baile es la vida porque mueves todo el cuerpo sí ¿y cuántos años hace que tienen casados? yo soy muy bailadora a mí me encanta ¿cuántos años tiene casados? 20 20 20 años ya toda una vida oye pues cuántos años tiene mi mamá que falleció mi mamá mi mamá mi mamá tiene 30 y una 35 y cumple años en abril cumplió años en abril sí tenemos 20 años juntos y 10 casados sí pues sí bueno bueno para acá nos jaló nada 20 años 20 años y 20 años